Aprendiendo a ser guitarrista ¡Hey! ¡Hola amigos! Bienvenidos a Aprendiendo a ser guitarrista un día más Hoy vamos a responder la petición de nuestro amigo Antonio de Antequera y Juan Martín Soner López Nos pedían una falseta por fandango La tocaré en rápido o lento y la explicaré ya que no tenemos tablatura Así que no dudes en aprenderla No olvides suscribirte a nuestro canal que es gratis Y como siempre decimos ¡Vamos a ello! ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, ahora voy a explicar la falseta Voy a tocarla lentamente Y voy a hacer una pequeña aclaración de algunas partes Ya que otras son muy sencillas Y... Empezaríamos con un La menor Y... Casi toda la falseta va con esta técnica ¿no? Con este rudimento o este motivo este entonces haríamos y ahora levantando la cejilla quinta cuerda y segunda ¿no? ponemos este acorde podríamos poner este pero simplemente como vamos a tocar las tres de arriba y seguimos ¿veis? prima quinta cuerda y ahora hacemos este fraseo repito y ponemos el acorde solo tocamos sexta y quinta cuerda es como un fa sostenido o algo similar y ahora vamos al fa y ahora desde la quinta cuerda repito muy despacio y ahora vamos a ir al si séptima y el remate muy despacio es igual que un la soleado y levantamos el dedo índice y le meteríamos luego a la prima esto mismo se repite dos veces y y y y nos quedemos en este punto y al final de la segunda vez haríamos el remate muy típico un poco del fandango unos arpegios con ligado otra vez desde el fa fa mi re do si la eso pero con ligados y el arpegio con dos deditos solo y y ahora este sí que es muy típico del fandangos si do re do si do re do si do re con esta posición viene desde el la y subimos el el dedo por la zon esto mismo con los arpegios y el remate final voy a hacer una vez más este final aprendiendo a ser guitarrista y y y y y y y